Lo que nos pasó es terrible Lo que nos pasó es hermoso Lo que nos pasó es terrible Lo que nos pasó es hermoso En esta situación No quiero estar tan solo Lo que nos pasó es terrible Lo que nos pasó es hermoso Lo que nos pasó es terrible Lo que nos pasó es hermoso 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 Gracias por ver el video.